50 años sin Jesús Guridi, 35 años con la MCB, la Asociación de Música de Cámara de Bilbao para celebrar su 35º aniversario homenajea al maestro vasco con un concierto dedicado íntegramente a su obra. El 23 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro Campos Elíseos, concierto del coro y orquesta de Cámara de Bilbao. 50 años sin Jesús Guridi, 35 años con la MCB, la Asociación de Música de Cámara de Bilbao para celebrar su 35º aniversario homenajea al maestro vasco con un concierto dedicado íntegramente a su obra. El 23 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro Campos Elíseos, concierto del coro y orquesta de Cámara de Bilbao. El 23 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro Campos Elíseos, concierto del coro